La Patita de Canapa 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 Oh, Miki, escucha lo que dice mi canción, le dice como la luna, oh, mi corazón, oh, Miki, siente lo que dice mi canción, le quiero a ti, Miki, solo eres tú, Miki, tú, Miki, yo quiero amor, Miki. Miki, mamá, mamá, mamá. Miki, mamá, 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 mam A ver, Talia, compártelo, tíralo triza, no te preocupes, bravo, y aquí la abuelita. ¡Bien! ¡Mamá! ¿Rico? ¡Mamá, mamá, mamá! Un pedacito de patrí. ¡Mmm! ¡Qué para Talia! ¡Mamá, qué rico! talia hola talia vieca hola talia talia a uno le gusta mucho asi parte de tu mamá el pastel mira todo chueco asi lo sigue vean la forma de servir el pastel vean la tecnica francesa como que ve el pastel todo chueco aqui esta mi amor este chococlo ahora soplale ahora si van las fotos en los cielos y la abuelita y la hermana campanillo con todo el riego su ría que la amaneció la lucha a la río santa la lucha ya que en esto y la guerra de mi vida peor ya viene amaneciendo Y a la luz te llamo yo, me levantas de mañana y me levantas yo. Todo ha cambiado con tu partida, te atrapas sucios en la cocina. Un perro triste que no te olvida, hoy me doy cuenta que me haces falta. Y me pregunto, ¿qué pasaría si de repente no te marcharas? Hoy siempre me has olvidado, todo un desastre que se ocupe de mi casa. Y desde el medio de un perro me matas, solo un desastre y me interrumpo qué pasa. Y desde el medio de un perro me matas, solo un desastre y sin ti no estoy perdido. Tus pasiones estropean mis sentidos, solo un desastre y me siento confundido. Yo quiero decirte que ya basta de tu piso. Soy un desastre, 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 soy un desastre. En el armario ya no encuentro las forbatas Soy un desastre y me entiendo lo que pasa Y este cantado de tu vida se contanda Soy un desastre y sin ti yo estoy perdido Tus bastaciones se atropean los sentidos Soy un desastre y me siento confundido Quiero decirte que haya bastado los caminos Soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre Soy un desastre y sin ti yo estoy perdido Soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre Soy un desastre y sin ti yo estoy perdido Soy un desastre y sin ti yo estoy perdido Tus bastaciones se atropean los sentidos Soy un desastre y me entiendo lo que pasa Y este cantado de tu vida se contanda Soy un desastre y sin ti yo estoy perdido Tus bastaciones se atropean los sentidos Arpe próximo Arpe. Arpe. Arpe Arpe. Arpe. Arpei. Arpe. 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 Arpe.less, ¿estas el pl quantum? Arpe Estás let'o... ¿Qué? La maestra. La maestra. ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? ¿Es que se piñe en un calzado? ¿Es que es un calzado? ¿Es que es un calzado? ¿Es que es alguien que la va a cantar? Soy el calzador de los bosques, gran señor. Chispita, enciéndela Chispita, enciéndela La suerte que el destino le ha de dar Chispita, enciéndela Chispita, enciéndela La suerte que el destino le ha de dar Chispita, enciéndela La suerte que el destino le ha de dar Chispita, enciéndela Chispita, enciéndela